Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones ahí un humor extraño con cada luna llena ¿Qué es lo que me das? Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Y de aquí no falle más, a mi piro que la luz está, no se padea, o no te queda. Y de aquí no se pierdes, se va a si, suces y va a que se va a estar, seguro, me hagas de este. Tengo que confesarte ahora, no te creeré en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Te quiero, conmigo y sal, yo te quiero, tal y tú estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero, si bien no es así, vas Si subes y bajas, si no estás seguro Pero me sientes Yo te quiero, conmigo y sal, yo te quiero, tal y tú estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero, si bien no es así, vas Si subes y bajas, si no estás seguro De lo que sientes Aunque no estés seguro de lo que sientes Lo que sientes Lo que sientes Aunque no estés seguro de lo que sientes Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!